Ah, ahí está grabando, ahí está grabando. Casa Albaratas, en el Sahuel de la Florida. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo trabajo, yo soy real, llevo 10 años en el Sahuel de la Florida. En el Sahuel de la Florida, en el Sahuel de la Florida, estamos a 1,5 de Miami, a 2,5 de Orlando y a 1,5 de Tampa. Estas casas de aquí son mucho más baratas que las casas normales. Estas casas, tenemos casas de 100 a 120 mil dólares, de tres cuartos de un baño, dos garajes. Con aire continuado central, con el tratamiento de agua, con un piso de cerámica, a veces trae todos los domésticos. Esta casa la puedo financiar con un banco, dando un 10%, con esta pista privada, un 30%, con el pivodo de dominancia, con un 10 o un 20%. O casas, se puede comprar casas también. Nosotros llevamos 8 años, trabajando por el mercado hispano, intenten comprar una casa, llame a Sergio Jaramillo, 6,45, 60 y 17. Otra ventaja que tiene el Sahuel de la Florida es que los casas son muy baratos. Una casa en Miami paga 5.700 dólares de casas al año, aquí paga menos de 1.000 dólares de casas al año. Otra ventaja que tiene que es Cora y Formaier es lo barato. Lo barato que es la vida, que Cora es considerada la segunda ciudad más segura en los Estados Unidos. Estados Unidos es el país más seguro del mundo y Cora es la segunda ciudad más segura. Con ciudades de más de 200.000 habitantes. Por eso, si usted está interesado en comprar una casa, un apartamento, un lote, llámenlo. Casas a partir de 100.000, apartamentos a partir de 190.000 y lotes a partir de 7.800.000 dólares. Que es una muy buena inversión para 5 o 10 años para usted hacer un poco de una casa. Muchas gracias. La plastencha, que hace un poco de un poco de un poco de un poco de dinero. Ya hay 20.000 dólares. enlarcaja. ¡Adiós! ¡Firma que aparezca la playa! Encontrar con la colaterra la cámara moverá despacio. Bueno, sí, esta es la playa de la zona. Encontrar también con la desigualdad. Puede pasar con las plantas. Ya puede computar con una ración. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!